He escuchado personas que dicen pues que cogiste un dinero de un préstamo, pero otra persona escucho que fue que fuiste garante de otra persona. En realidad, si yo le he sido fiador a personas las cuales no cumplieron y uno tiene que asumir de manera obligatoria, porque todas las deudas hay que pagarlas. Y nada, no nos vamos a matar, no nos vamos a suicidarlas, hay que luchar, hay que batallar. Hay muchas personas que tienen problemas económicos y lo que hace es que lo encuentran colgado en un palo, o si tienen un arma se juegan los sesos, no, yo no. ¿Cuánto usted debe entonces? ¿Se puede decir? Millones, no milloncitos debo yo, pero no, no, no hay que alarmarse, no hay que alarmarse. Bienvenido a nuestra plataforma digital Las Guaranas TV. En el día de hoy vamos a compartir, vamos a hablar con un joven de aquí de Las Guaranas. Bienvenido, Eduard Campos. En primer lugar, no soy Eduard Campos, soy Leonidas, el rey de Espalta. El rey de Espalta y estamos luchando por una causa. Vamos a vencer a la Géleje en Las Telmópilas. ¿Qué usted cree? ¿Está bien? Bueno, si es para beneficio de nuestro pueblo, ¿qué será la lucha y vencer a ese hombre, ese rey de Persa? Usted sabe que los persas quieren conquistar nuestra tierra, entonces vienen ofreciendo tierra y agua. Agua tengo yo, que es la que promociono, el agua. No voy a decir el nombre porque ellos no le pagan payola a usted. ¿Pero qué? ¿Pero usted tiene una fábrica de agua o qué? No, 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 no. Déjame quitarme las indumentarias espartanas, que pesan mucho. Vaya muy lejos para allá, que te la salí de la cámara. Bien, para que nos detalle y para que cada una de las personas que están viendo y apoyan al 100% nuestra plataforma digital Las Guaranas TV, pues ya se quitó la careta. ¿Para qué tú utilices esa careta? A ver. Bueno, esta careta es la representación de un guerrero. Eso es para que no los golpes en la cabeza. Tú sabes que las guerras son algo bien difícil, entonces hay que protegerse, ¿sabes? Tenemos el escudo que tenía anteriormente. Y son cosas para protegerse, tú sabes. Normalmente te vemos muy frecuente en las redes sociales, organizando, preparando, siempre activo. ¿A qué se debe? ¿Qué tú quieres lograr? A ver. Bueno, las redes sociales, me gusta hacer videos, me gusta hacer comedia, me gusta hacer drama. Y hasta fuera del personaje de Leonidas. Para entretener, puro entretenimiento. Ahora mismo con este personaje, lo que estoy promoviendo es agua. Estamos promoviendo el agua, porque es el agua muy buena para la salud. Además de eso, genera dinero, que es lo que necesito ahora mismo para solventar situaciones económicas por las cuales estamos pasando. Pero, ya que tú eres licenciado, eres maestro, ¿qué dicen las personas en las calles? Porque tú sabes que normalmente en una sociedad está compuesta por personas buenas, pero también personas ignorantes. Siempre a veces critican a la persona, que quieren hacer algo, algún proyecto, que se sienten bien con lo que están haciendo. ¿Qué opinan las personas? Bueno, en realidad yo estudié actuación. Estudié actuación en la Escuela Internacional de Arte Escénico. Y a las cosas, quizás, no voy a decir extraordinarias, sino que parecen raras, le llaman locura. Yo sé lo que es caracterización de un personaje, y esto lo tomo como ensayo. Pero esta vez estoy promoviendo el agua, la cual estaremos promoviendo en las calles, para ayudar económica. Como le decía ahorita, estamos pasando por la situación económica, producto de... y fortuna de la vida, podría decirse. Pero hay personas que hablan y dicen, va, acá por ese profesor está loco, esa persona está loco. En la realidad tú te sientes bien haciendo tu personaje, pero escucha personas, sí. Siempre van a ver, como yo escuchaba a Robertico Ángel esta mañana, que decía, que la gente le decía, mira, no hagas comedia, no hagas esto, tu cosa no sirve. Pero yo no le hago daño a tercera persona, no le hago daño a tercera persona con esto, considero yo. Simplemente promuevo los valores de la actuación, porque en realidad el drama, el cine son cosas viejas, están empatados con la cultura. Y además de eso, en las universidades se enseña artística, involucra el cine, el teatro, que es una cosa muy profunda, en la cual se utilizaban antes con fines de protestas, en muchos lugares donde se lograron independencias. ¿Qué tú quieres lograr con estos personajes, siendo activos en las redes sociales? ¿Qué quieres lograr tú? Con los personajes, bueno, impactar, impactar de una forma en lo que tiene que ver con la actuación. Y además, usados como medios para solventar, como te decía, los males económicos, porque hay gente por ahí en la calle que dice, acá ese tipo gana mucho dinero, pero la gente critica y no ve en el fondo de las cosas por las cuales uno cae en situaciones, por ejemplo, deuda, ¿te entiendes? A veces uno cae en dedos, por ejemplo, ¿cómo tú andas en una bicicleta? Porque vas en una bicicleta y tú tienes mucho dinero, no sabes lo caro que están las cosas. Además de eso, wow, la cosa es muy difícil y uno ha sido víctima de engaños de personas, ¿te entiendes? Y eso no es fácil, no es fácil. Ok, hablando normalmente fuera parte de tu personaje, he escuchado personas que dicen, pues, que cogiste un dinero de un préstamo, pero otra persona, escucho, que fue que fuiste garante de otra persona y que esa persona que cogió ese dinero, pues, no lo pagó y tú estás asumiendo ese compromiso, pagando ese dinero. Pero, ¿cuál es la realidad de tu situación, de esa situación que se habla allá en las calles y se dice? Bueno, este, en realidad, sí, yo le he sido fiador a personas las cuales no cumplieron y uno tiene que asumir de manera obligatoria porque tú la deuda, tú la deuda hay que pagarla. Y a todo el que yo le debo sepa que yo le voy a pagar porque soy un luchador, un guerrero. Un espantado nunca se rinde, nunca se vence. Pero eso que usted está diciendo es verdad. Además de ser el fiador, he caído en infortunio. A veces me pregunto, ¿cómo? Cosa de la vida, ¿sabe? Para uno triunfar, escuché yo a una persona decir, hay que fracasar muchas veces para uno triunfar. Eso he escuchado yo de sabios. Entonces, sí, he caído en la garra de negocios y nada, no nos vamos a matar, ¿verdad que no? No nos vamos a suicidarlas, hay que luchar, hay que batallar. Porque muchos dirán, este, no, que sé yo qué, no, pero yo soy un ejemplo de lo que es la resiliencia. Muchos de ustedes conocen lo que es la resiliencia. Hay muchas personas que tienen problemas económicos y lo que hace es que lo encuentran colgado en un palo o si tienen un arma se vuelan los sesos, ¿no? Yo no, yo soy un luchador, ¿sabe? Y tengo que usar lo que tengo, ¿te entiendes? El ingenio, la creatividad y que me apoyen con mi agua, ¿sabes? Estaremos, empezamos con el agua rey. Guau, Guau me dio el derecho de promoverla. Pero también, este, hay otras por ahí que nos van a apoyar también. Bien, se puede saber a cuántas personas tú le fuiste garante, aunque no mencione el nombre, si tú quieres lo menciona y si no, no. Y más o menos el presupuesto, el dinero del cual fuiste garante. O sea, tanto para X persona y tanto para X persona fuiste garante. Bueno, yo he garantizado como dos personas solamente, pero con una cantidad de dinero. Una persona fue con ciento y pico de miles, u otra que fue con sesenta y pico, y otra con doscientos mil, pero eso se mete lejos. Claro, porque los réditos van corriendo y entonces tú tienes que asumirlo. Entonces, ¿en ningún momento te dijeron que se iban a ir esas personas? Simplemente se fueron de las guaranas, entonces. Hubieron algunos que me apoyaron, o sea, pagaron una parte, pero la otra se olvidaron. Lo que pasa es que a mí no me gusta estar mencionando el nombre de nadie. Yo soy garante y yo he asumido eso. Y hay otras razones por las cuales uno, que no me gusta mencionar, o sea, por las redes, pero en realidad dejan a uno en bancarrota, en deuda. He tenido negocios también, guau, en los cuales he tenido contratiempos y eso ha involucrado a que me vaya, o sea, el mal manejo, el mal uso, la mala administración, porque como le dije ahorita, con los errores se aprende. Pero debe uno por ahí. A veces le preguntan, ¿cuánto debes? Y se asustan cuando le digo el número. A ver, ¿y cuánto te debe entonces? ¿Se puede decir? Millones, no milloncitos debo yo, pero no, no. No hay que la armarse, no hay que la armarse. Pero a esas personas que tú le fuiste garante, ¿viven aquí en el municipio y están normal? Porque yo pienso que si están aquí, a lo mejor a esa persona que le hicieron el préstamo deben de ir donde esa persona a tratar para que ellos le paguen. No, esa gente no, no, no están aquí, se fueron, se fueron. Pero imagínate, se le ha, primero, hay uno que se pagó, me lo cobraron. Primero se me cobraron ese al paso, porque los bancos no perdonan. Entonces, los que están acá en la cuenta, además siempre van en reserva. Por ahí que yo cobro, te lo descuentan, te lo llevan. ¿Entiendes? Entonces, no es fácil. No es fácil. Entonces, los otros no están aquí, se olvidaron. ¿Cuál sería el mensaje, la sugerencia que usted le daría a las personas que están viendo este video para cuando X persona vaya y le diga, yo quiero que tú vaya conmigo, que voy a coger un préstamo para que tú seas mi garante? ¿Qué tú le dirías? ¿Cuál sería el mensaje? Ya que tú estás viviendo en carne propia esta situación negativa, en la cual tú estás pagando dinero. Bueno, yo creo que eso de ser garante no se puede a nadie. Solamente a alguien que tú le agradezcas un favor, que tú le debas un favor, tú le debas un favor a esa persona, y que tú te dispuestas a pagar lo que sea por esa persona. Solamente a una persona así. Pero después no se puede estar garantizando porque es un problema. Te crean enemistades, te creas enemigos. Y la vida es así. Después cuando cae, tiene que levantarse, sacudirse y levantarse. Y luchar. Yo tengo un proyecto, ¿sabes? Tengo un proyecto, tengo un proyecto, el proyecto del agua. ¿Y por qué el agua? Yo tuve una revelación fue con una virgen, aunque yo soy evangélico, pero tuve una revelación con una virgen, con agua. Y tengo un proyecto también de música también, de un show llamado, un show con Dimanche se llama, en el cual usted me va a apoyar con eso también. ¿Me entiendes? Bien, esas fueron las palabras de Edu Alcampo. Ya la situación, el paisaje, la oscuridad de la noche está llegando aquí. Por lo tanto, vamos a tratar de finalizar la entrevista. Te queremos agradecer de que tú tocaras puerta para nosotros venir aquí y promover tu proyecto. Y sobre todo, lo que es la venta del agua. Que el agua es vida. El agua es vida. Y mucha calor que hace ahora. Y hay que cuidarla. Las guerras van a ser por el agua. Por eso estamos con Leonidas. ¡Aú! Es silencioso, pero es hora de ir. ¡Vamos a ir!